saludos gracias por su preferencia en este nuevo vídeo el objetivo es poner nombres o cambiar los nombres a cada uno de estos canales yo tengo un pequeño nombre yo voy a tener que cambiar los nombres como lo hago o en donde lo encuentro me voy a menú principal la ruta recuerden que uno para no perderse siempre debe de tener en cuenta lo que es la ruta menú principal me voy a ajustes y en visión repito menú principal ajuste visión y en la parte derecha tengo nombre de canal le pongo modifica aquí yo tengo mis cuatro cámaras o canales de vídeo si tuvieron deberes de 8 tendría 8 y 10 sucesivamente por ejemplo yo tengo aquí y le voy a cambiar borro y por ejemplo en vez de poner cámara 1 le pongo entrada vamos a poner un nombre de entrada 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 y la cámara 2 supongamos que yo la coloque en el patio para poderlo identificar esto es muy útil por ejemplo en los colegios o en las aulas que quieren saber qué paralelo es qué curso es etcétera de esa forma ustedes pueden identificar rápidamente y le pongo guardar y le pongo guardar si yo veo yo tengo en la cámara número 1 tengo entrada y en la cámara número 2 tengo patio gracias por ver este pequeño vídeo y no se olviden de contactarnos estamos en guayaquil al 5 10 12 17 si están interesados no solamente en las cámaras sino también en la parte de configuración y optimización de sus circuitos generales gracias